El paso del huracán John provocó el unimiento en la calle Juan Sebastián Elcano del fraccionamiento Costa Azul, donde este fin de semana cayó un automóvil. Personal de una escuela particular cercana se encargó de colocar cinta para advertir a los automovilistas y peatones, pero la trampa es infalible. Linda Sánchez Balanzar dijo que han mandado oficios a la autoridad municipal, pero hasta el momento no han sido atendidos. Así es, pedimos a las autoridades correspondientes que nos apoyen para la reparación, porque debido a que es una escuela y es una vialidad aparte importante para la colonia, incluso el fin de semana ya cayó un auto por aquí, por descuido. Katia Aguilar dijo que es un riesgo circular por esta calle completamente colapsada. No, no, y es triste porque aquí es un colegio, y bueno, yo vivo en la calle de atrás y también está destrozada, entonces... ¿Por dónde le dan? ¿Así? ¿Así? Pero es un riesgo, ¿no? Bastante. Desde el huracán John, esta parte de la calle Juan Sebastián Elcano en Costa Azul colapsó y hasta el momento no hay ninguna obra de mitigación. Jairo Méndez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!